Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente preciosa. A esta hora de la mañana, mi gente, venimos aquí, siempre mostrándoles y llevándoles lo mejor a ustedes. Miren esa bonita y hermosa bata que en este momento estamos mirando también. Está cruzando, ahí está burra. Esta burra, mi gente, vamos a tener cuidado porque vemos que se bajó bastante, bastante delicado. Así es como está este bonito y hermoso toro que en este momento estamos enfocando. Vamos a mostrarles este bonito y elegante. ¿Cuánto estás pidiendo por él? 9.50, 9.50 este es el precio, mi gente, que están pidiendo por este bonito y hermoso toro que estamos en este momento. Este toro sardo y el otro sardo también de ustedes. ¿Cuánto están pidiendo por eso? Bueno, mi gente, aquí estamos, aquí estamos de esta burra también con este bonito toro sardo. Miren esta que se bajó un poco encarbonada. Se bajó un poco encarbonada esta. Estamos viendo, mi gente, miren, así es como se encuentra el movimiento de todo, ya que podemos ver, así están, mi gente. Así es como, así están de bonito, elegantes, esos toros. Bueno, vamos a este momento, aquí, a enfocar, esta bonita y gigantesca vaca. Y ahí está ahora de la mañana y venimos, miren, gente, con esta preciosura que estamos en este momento, aquí, enfocando. Así es como, los damos cuenta, como están, aquí el ambiente ganadero, miren, esta bonita y hermosa vaca, estamos empujando. Vamos a ver si encontramos el precio de esta bonita y hermosa vaca. ¿Cuánto estás pidiendo por ella? 10.50 mi gente 10.50 es el precio de esta bonita y hermosa vaca en este momento estamos enfocando 10.50 es el precio 10.50 es el precio de esta y hermosa vaca miren aquí también estamos miren con este bonito y el nuestro talito ya vemos la característica ya vemos las orejas que tiene ya vemos todo lo precioso que está vamos a continuar vamos a ver 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 aquí en el mando aquí se encuentra ahí está hora de la mañana ahora si se encuentra el panorama aquí en Santa Rosa de Lima hoy si trajo hoy si trajo algo especial hoy si trajo algo de bonito hoy si trajo ganado bonito del ganado de tierra hoy si trajo esta preciosura que ustedes andan buscando aquí en lo que son las instalaciones aquí en Santa Rosa de Lima aquí podemos mirar ahora si se voló la barda con estas lindas y hermosas terneras que estamos aquí enfocando aquí es como nosotros podemos invitados bien que buena vaca hoy si trajiste buen ganado, buena novilla cuánto estás pidiendo por esa ahumada? 1.050 1.050 bueno miren así así como está ustedes aquí verdad? bien lo bonito así vemos los precios 1.050 por cada una de esas yuntas con esto bonitos y elegantes toros también mi gente así están esos bonitos y elegantes novillas miren ese este torito miren ese torito también que en este momento estamos enfocando miren miren ahí está ahora miren 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 una de estas novinas es el precio que esta pidiendo asi estan muy bonitas de originales de esta ciudad de Toro que estamos en este momento enfocando aqui asi esta muy elegante todas estas estas novinas estamos muy bonitas invitándoles a ustedes invitándoles todo el tiempo asi es como podemos darnos cuenta de todo esto hoy dia aqui que no chale asi estan de elegantes de estas bonitas vacas miren mi gente todo este ganado que ha llegado hoy dia aqui a las instalaciones del Tiangue como siempre con todo lo mejor lo bonito lo elegante miren estan ya con sus terneritos miren asi estan de bonitas de elegantes todo este ganado mi gente asi es como nosotros lo mejor lo bueno lo bonito aqui vamos a llevarles a ustedes toda esta preciosura que llega a las instalaciones del Tiangue aqui en Santa Rosa de Lima mi gente vamos a ir aun en este momento donde estan las vacas lecheras a buscar los precios a buscar el precio como estan amigos aqui andamos aqui andamos como siempre llevandoles a ustedes lo especial lo bonito lo bueno asi estamos miren el bonito y hermoso toro que estamos aqui mirando con esa con esa vaca chota aqui aqui nos dan aqui nos dan el chocho venia bravo venia el chocho un poco delicado con el con estas vacas con todo esto asi es de que un saludo para todos que nos lo bendiga y continuamos nosotros siempre mostrando lo mejor lo bueno y todo lo bonito que llega a las instalaciones del Tiangue aqui en Santa Rosa de Lima gracias a todos y que Dios me lo bendiga que las mujeres que laspiej debes y les van aack y que las mujeres y las mujeres las mujeres que las mujeres que las mujeres de la gente que las mujeres son währendes de la ciudad y desacождados y que las mujeres